Ya están listos, hoy es Nochebuena, mañana es Navidad. Miren, yo estoy aquí sentada frente al árbol con este ridículo gorrito, porque son las indicaciones que me dio mi señor productor Pablo Portillo. Me dijo, tú siéntate ahí, ponte el gorrito y yo, ¿qué vamos a hacer? Espérate, entonces yo como ustedes estoy en ascuas, igual, así que mejor quédense y vamos a ver qué trae en la cabeza Pablo, qué me va a poner a hacer ahora. Dios mío. Oye, mi hija, evidentemente todavía no tienes mi regalo de Navidad. Pablo. Ya sé que uno tiene. Bueno, mi regalo de Navidad es el siguiente. Quiero que te dejes guiar en este video, siempre lo haces, pero en este más. ¿Confías en mí, sí o no? Ese es mi regalo de Navidad, te regalo toda mi confianza, Pablo. Perfecto. Es súper sencillo. Yo lo que quiero es que realmente en este video le hagas tu carta a Santa Claus. Ay, Pabli. ¡Ándale! ¡No! O sea, no creo que sea muy entretenido para nuestra familia que está ahí viéndonos, la verdad. Bueno, no sé, es que aparte yo siempre le pido lo mismo. ¿En serio? Sí, siempre le pido lo mismo. Bueno, pues hoy vamos a tratar de pedirle otras cosas diferentes, es más, yo te ayudo. Ok. La verdad, yo sí quiero... Bueno, básicamente, sí. Quiero que hagas la cartita a Santa Claus. Ok. Como si fuera también a un genio que le pides deseos, pero es de Santa Claus. Bueno, te voy a decir una cosa. Santa es Santa y bueno, sí, ¿no? Obviamente con niños, Santa Claus es Santa Claus y los Reyes Magos, pero esta cartita yo a Santa lo veo como un mensajero. Y es más bien, ay, pues, extenderle los deseos de tu corazón a Dios, al universo y a la vida. Así que bueno, pues sí, será una cartita para Santa, pero que en realidad llegue a los oídos de Dios. Ok, entonces necesitamos, te voy a pasar, una libretita y una pluma. ¿Ya me puedo quitar el gorro? No. Ok. Ok. Ya tienes lo que necesitas para hacer la cartita. Ok. A ver, pero realmente, siendo honesta, mi hija. Ajá. ¿Cuál sería tu primer deseo o tu primer regalo que le pedirías a Santa? Y digo Santa porque puede ser como adiós. Sí, 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 sí. Dios, el universo. Adiós. Ok. Pues bueno, es lo que siempre pido, lo que he pedido durante toda mi vida y año con año pido, no solamente en Navidad y no solamente como regalo, sino en las uvas, en los doce deseos de Año Nuevo, me atraganto pidiendo lo mismo y todos los días cuando me despierto y cuando duermo inconscientemente siempre estoy pidiendo. Creo, para mí, lo más valioso e invaluable que podemos tener en la vida es la salud. Sí, definitivamente. Bueno, además de la salud viene el amor y vienen muchísimas otras cosas, sí. Pero de verdad, la salud, y hablando de una cuestión consciente, no nada más de pensar en el amor y no, o sea, el amor es lindo, sí, pero pues si no se tiene salud, no puedes disfrutar de ninguna otra bendición que te pueda dar la vida o que te podría dar Dios. Realmente es algo que siempre estoy muy consciente y en la salud me refiero no nada más a que no te dé una gripa o que no te duele la cabeza o que no te pase nada y te, no sé, que te rompas una pata porque te caíste a las escaleras. No, realmente me refiero a salud. Siempre pido salud para los que están a mi alrededor, para mi madre, para mis hijas, para todo el mundo y para mí, claro, para mí también, obviamente, en la salud, en la cuestión de estas enfermedades que son tan dolorosas, que son, que traen tanto sufrimiento a la vida de la persona que sufre la enfermedad y también alrededor a su familia. Entonces, eso es lo que siempre le pido a Dios, al universo, a Santa. Salud para todos los que me rodean, para mi familia, para mi madre, para mis hijas, para mis amigos y obviamente para mí. Así que con salud, para mí, teniendo salud, puedes hacer todo lo que quieras en la vida. Bueno, ese sería mi primer deseo. Entonces, hay que anotar. Ok, perdón. Salud para ustedes también, ustedes que son mi familia. De verdad, valoremos lo importante que es tener una vida saludable en mente, cuerpo y espíritu también. Así que para ustedes, deseo con todo mi corazón, mucho saludo y siempre. Oye, Millera, tengo una duda. Yo sé que yo te puse el gorrito, pero ¿qué es lo que dice? ¿Qué dice? Ahí arriba. Ay, no sé el gen, ¿eh? Naughty. ¿Y qué significa? Es que no fui a la escuela. Ay, qué pienso. No, es como mal portada, como... ¿Qué? Sí. O sea, si fuiste... Ah, mira, aquí dice nice. No, I'm a nice girl. I'm a nice girl. Ok, so... ¿Cuál es el gorrito? Mejor ya debería de quitármelo. Creo que me veo bastante chistosa. No, es noche buena. Bueno, no, es noche buena. Noche buena. Mañana es Navidad. Sí, sí. Oye, Millera, bueno. Ok. Entonces ya pediste salud. Sí. Esto es como un genio de la lámpara. O sea, no le vamos a pedir 20 mil deseos porque tampoco los niños piden muchos deseos. A ver, Pablo, entre Santa, los elfos, el genio, o sea, ubícate, Pabli. Bueno, solamente van a ser tres. ¿Cuál sería tu siguiente petición a Santa, al universo, a Dios? ¿Qué le pedirías? Bueno, a ver, ya tenemos salud, ¿no? O sea, ya nos dijo, no te va a dar ni una fiebre. Ya nos dijo que todo bien y que vamos a ser saludables forever and ever. Bueno, le pediría mucho trabajo. Ok. Mucho trabajo porque creo que el trabajo enaltece al ser humano y además me encanta trabajar. Me encanta. Pero bien pagado. Bueno, obvio, a ver, a eso iba. Mucho trabajo, muy bien pagado para poder tener mucho dinero y poder, pues, cumplir, pues, el re todos tenemos deseos materiales. El que diga que no es porque no tiene aspiraciones, la verdad. Pero está bien. Todo tiene que tener un balance en la vida. Estás pidiendo mucho trabajo, pero ¿en qué te gustaría trabajar? O sea, el próximo año, ¿en qué te gustaría como hacer? Pues mira, este 2019 lo que hice fue cine. Este 2019 me trajo trabajar en otros mercados, trabajar en mi primer película en inglés, trabajar en Qué León, Qué Leones, una producción dominicana para muchos países y la verdad es que me gustaría seguir por esa línea. Que quiero, sí, hacer más cine, quiero hacer cine en mi país, quiero seguir haciendo cine fuera también, hacen mucho cine en Colombia también, están haciendo mucho cine en República Dominicana, en España, por ejemplo. Digo, uno puede, estás diciendo, ¿no? Que uno que desea, bueno, pues, entonces, al infinito, al infinito y más allá. Cine, quiero, obviamente, hacer más televisión también. La televisión me ha dado muchísimo y me encanta hacerlo, así que más televisión. Y, pues, tengo ahí unos proyectos como empresaria que ahí se van cocinando, que eso va un poquito más lento, pero bueno, lento pero seguro. Creo que siempre, conforme uno va creciendo también y sobre todo en esta carrera, pues, tienes que ir buscando alternativas también para hacer otras cosas, ¿no? No simplemente esperarte, sentarte a esperar que te llegue un nuevo proyecto de cine, televisión o teatro. Teatro también, quiero hacer teatro, quiero echarme alguna gira por la República, no sé, ya se están haciendo giras también por Sudamérica y por Estados Unidos, así que, híjole, de hacer muchas cosas quiero hacer. Viajar también, quiero tener mucho tiempo también para estar con mis hijas, compartir con ellas. Ay, no, calla. Ya dicen que hasta el libro voy a sacar, oye, te digo todo. No es cierto. No, no es cierto. Bueno, entonces, mucho trabajo bien pagado. Mucho trabajo bien pagado para poder viajar, comer delicioso, para, también, ¿sabes qué? Para poder asegurar la educación superior de mis hijas, o sea, para que ellas puedan decidir en dónde quieren estudiar, en qué universidad, aquí en México o en cualquier otro país, y poder tener eso tranquilamente y que ellas puedan desarrollarse en ese aspecto. Para eso quiero mucho trabajo y mucho dinero. Bueno, todo por segundo deseo, grabo por eso. Bueno. Ponle ahí. Ajá. Trabajo, slash, dinero, slash. Porque es que luego si pides mucho trabajo, te puede dar mucho trabajo, pero, pues también que seas bien pagado. claro claro o sea eso me refiero a ver un trabajo impagado son buenos proyectos no se resume a eso buenos proyectos de calidad y que además los disfrute y que me divierta lo que te decía creo que el crecimiento espiritual es muy importante y muchas veces no le damos la importancia necesaria siempre estaba como en una búsqueda de ser mejor persona más allá deja dejemos a un lado las religiones en quien creas que religión seas creo que el ser una buena persona es la religión que deberíamos tener todos en el mundo donde nos pudiéramos este hacer comunión más allá de en qué en qué religión podamos tener creo que el ser una buena persona y bueno para eso el crecimiento espiritual en una búsqueda espiritual de tener mente cuerpo y espíritu alineados no es fácil no pues no es fácil así no pues no es fácil creo que esa base de mucho estudio también y de leer mucho de darte de rodearte de gente positiva de rodarte de gente pues que esté en la misma búsqueda que tú que te aporte que te dé cosas positivas que te inspire que sea aspiracional también así que es una de las cosas por las que también tenemos este canal verdad en pavli yo no soy estandarte de nada ni ejemplo de nada pero quiero e intento ser una buena persona y si por lo menos una persona de ustedes hombre mujer joven más grande lo que sea de alguna manera puedo inspirarlas de manera positiva eso para mí es maravilloso y es un gran regalo de la vida la verdad oye pablo pero a ver a ver vamos a dejar algo claro aquí porque todo mundo me quiere ver ya con novio no 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 relájense muchísimo imagen de 10 rayitas a su intensidad no no ahorita ver en algún momento claro que sí pero no un novio una o sea una pareja alguien con quien compartir la vida pero de verdad creo que eso llega el momento que tenga que llegar este y estoy tan enfocada en otras cosas que sé que llegará y no no digamos que no está dentro de la carta esta carta santa no el diosito me lo mandará cuando tenga que hacer este y mientras tanto yo la estoy pasando bomba a ver entonces a ver salud y bienestar trabajo obviamente dinero no con el trabajo y crecimiento espiritual por no dejar bueno pero pues nada bueno está bien ya que está listo hasta ahorita lo voy a poner aquí la cartita a ver si no ya es muy demasiado tarde oye ya de santa debe estar en friega por todos los lados ya repartiendo regalos y juguetes así que bueno pues pablo y nada me encantó sabes uno de los regalos de la vida que tengo yo eres tú hacemos somos amigos desde hace muchos años y has demostrado que más allá de una amistad tenemos una hermandad que los dos sabemos que contamos el uno con el otro incondicionalmente te quiero te admiro la pasó bomba brutal cabrón contigo y este canal pably es nuestro si no fuera por la verdad ustedes lo saben si no fuera por pablo yo no habría tomado la decisión de empezar a hacer vídeos para el canal y hoy ya somos una familia de casi cuántos somos casi 500 mil más casi medio millón este de pues no no suscriptores de familia de integrantes así que bueno pably nada este eres un gran regalo de la vida y deseo que esta navidad y este 2020 sea maravilloso para ti así como para todos ustedes que sea una navidad hermosa llena de paz de armonía de bendiciones en compañía de toda la gente que quieren que los quiere y bueno pues que el próximo año sea chulísimo los quiero mucho ya saben lo que tienen que hacer denle like compartan suscríbanse déjenme sus comentarios por favor y también denle campanita a las notificaciones para que sean de los primeros en ver los vídeos los quiero mucho feliz noche buena feliz navidad bendiciones para todos a las notificaciones